hola ya estoy aquí de nuevo qué tal espero que estéis todos y todas bien aquí seguimos con el calorcito del verano hombre nos está dando ahora un respirito pero la cosa anuncia que ahora vamos a tener unos días de respiro pero luego claro tenemos el veranillo del membrillo y en el veranillo del membrillo también hay unos días que hay que la cosa que la cosa aprieta pero bueno a ver qué se le va a hacer ahí pero ya está pasando ya está pasando y qué bien de verdad bueno hoy os traigo unas cositas de esa tienda que a mí me súper encanta de punto y arte de punto de cruz y arte ya sabéis es una tienda es una tienda española que a mí personalmente me súper encanta porque nos tiene de todo lo que podamos necesitar para nuestro punto de cruz bastidores hilos telas kit tijeras madre mía de todo y aparte del punto de cruz pues punto de cruz y arte nunca mejor dicho pues ha traído telas de confección ha traído lanas ha traído cositas para hacer también ganchillo bueno qué os voy a contar que no sepáis ya y bueno y por lo que más orgullosa me siento de pues eso hablar de de esta web que tiene de todo de todo para nuestro hobby es porque es una es una tienda española es una web española que por cierto hace envíos a todo el mundo y bueno pues aparte de ser una web española es un negocio es un negocio familiar que esos negocios familiares pues bueno pues son muy importantes aquí en nuestro país y sin más os voy a enseñar esto que recibido de pues eso como veis aquí de punto de cruz y arte deciros que aquí hay una compra y hay una colaboración y hay dos súper novedades 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 recientita salida de del horno y bueno y luego hay otra cosita que fondo de armario como yo digo y bueno pues vamos a ver quitamos esto así y esta como aquí así un poquito para que veáis viene así y bueno aquí está la factura de la compra que he hecho y ahora vamos a ver lo que trae la cajita pues compré como digo fondo de armario ahí da 16 color 101 el color 101 quiere decir que es un color es un es un blanco roto no es un blanco 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 y compré una buena cantidad compré 1 10 por 1 48 no la voy a desdoblar toda entera pero si os voy a acercar y os la he sacado de la bolsita de plástico para que veáis que bien se ven los cuadritos y bueno pues siempre pues eso siempre hay da 16 en este color o en blanca o en el color que más nos gusten pero bueno estos son siempre colores que van con todo pues a mí siempre siempre me gusta tener además ahora que estamos con esos gráficos de estas ucranianas tan maravillosas pues de hecho siempre siempre hay que tener y bueno y que aparte bueno ya sabéis yo las telas es que no puedo no puedo para mí las telas es que esto es una perdición igual que bueno pues igual que los kilos y las teclas todo lo que está relacionado con el punto de cruz es que no lo puedo evitar no lo puedo evitar bueno a ver ah vale este kit que os voy a enseñar ahora también es bueno pues también es compra tanto la tela como el kit de ahora y cuando cuando lo vi dije ay que cosa tan mona mira de lo que os estoy hablando por favor este gatito que es un cachorrito es un cachorrín y está tan tan entretenido ya sabéis que a los gatos les encanta les encanta jugar con cualquier cosa que se mueva pero bueno se comprende que este gatito tan adorable tan para chucharlo para cogerlo para tocarlo para acariciarlo ay que es tan bonito de verdad es que me encanta me encanta me encanta verlo bueno pues lo que os estaba diciendo este gatito pues estaría jugando y de repente ha aparecido esta preciosa mariposa en tonos azules y el gatito pues se ha dado cuenta ¿qué ha hecho? la mariposa seguro que le ha dado unos toquecitos al gato él o ella que ha visto que esto se mueve pues dirá ah pues ya está voy a jugar y se han puesto a jugar tanto la mariposa como el gatito y el gatito pues bueno pues también acaricia un poquito la mariposa porque ya sabéis que las mariposas la pigmentación que lleva es como con unos polvitos si tú tocas la mariposa esa pigmentación ese color que lleva en las alitas se queda bueno pues se queda en las manos o con lo que lo hayas tocado ¿qué ha pasado? que aquí el gatito pues ha estado jugando con la mariposa y veis le tiene restos azules de la pigmentación de la mariposa que y mirad veis que va desprendiendo esa pigmentación y vamos tanto la mariposa como el gato se lo están pasando se lo están pasando pipa aquí qué bonito es no me digáis que no es que es precioso este viene en una ida 16 pero probablemente una ida 16 de la marca Sveigar pero yo probablemente le vaya a cambiar la tela y le vaya a poner una lugana de esas que a mí tanto me gusta si no lo voy a hacer porque no es cobertura completa entonces creo que este proyecto en una lugana tiene que quedar precioso pero de todas maneras yo os digo lo que viene en el kit mirad se borda todo a dos hebras o cruces completas a dos hebras medias cruces a dos hebras punto lineal a una hebra y a dos hebras como estaba diciendo a ida 16 de la marca Sveigar los hilos que utiliza son propios de ellos de lucas ya sabéis que todos los kits nuevos que está sacando lucas lo está haciendo ya con sus propios hilos trae un total de 33 colores el nivel de dificultad es 3 de 5 y va a medir 33 x 23 centímetros y bueno pues el gráfico viene así nos trae la agujita y vamos a abrirlo porque estoy deseando ver los colores luego estos kits la verdad es que son difíciles de luego colocar como vienen de volverlos a quedarlos como estaban aquí está el gráfico vamos a ver qué tal y qué bien se ve por favor se ve súper bien súper amplio y ya sabéis el folio de estos que son así como dobles aquí está la leyenda y bueno mirar como podéis ver nos pone la numeración de los hilos de lucas y bueno pues como siempre las puntadas que hay que dar con cada uno de los colores en esto no me detengo mucho porque bueno ya lo he explicado muchas veces y ya sabéis cómo cómo funciona la leyenda además es muy muy intuitiva aquí trae agujita para para bordar y la agujita para el punto lineal es así que esta tela lo que haré es que la guardaré bueno pues para otro para cualquier otro proyecto porque además una ida 16 que os acabo de enseñar a mirar porque esta es en blanco para que veáis la diferencia del 101 al blanco veis en la diferencia así es que bueno cuando lo vaya a hacer como yo lo voy a cambiar la tela pues esta la guardaré para para otro proyecto y los colores bueno pues trae claro evidentemente muchos tornos mostaza dorados marrones porque claro el gato es en estas en estas tonalidades mirad estas son todo tonalidades del gatín y ahora van a aparecer las tonalidades estos azules de esa mariposa tan juguetona bueno es que yo creo que los dos se lo estaban pasando fenomenal y bueno mirad más colores turquesas mostaza salmón que también lleva el gato y azul bueno pues este es una de las novedades y ahora vamos a por la siguiente que es otra cosa súper bonita voy a recoger y ahora mismo vuelvo y bueno pues otra de las novedades este sí este es de colaboración por parte de la web como es una novedad para que bueno pues para que viéramos bien pues todos los colores como viene preparado en fin todo se me había olvidado deciros que todos los enlaces a estos productos los voy a dejar en la cajita de información ¿vale? bueno vamos con esta maravilla que estoy deseando 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 abrirla porque es que es tan bonita ay por favor mirar mirar que cosa tan preciosa es que es una escena me encanta hay una escena parecida a esta que también es una furgoneta con una familia de labradores pero en lugar de verse la parte tras de la furgoneta está como así como atravesada que también es una monería y yo donde aparezcan gatos perros y demás no es que yo no puedo evitarlo es que no puedo evitarlo que son es que tan bonito es que tan precioso pues bueno mirad es una familia de labradores que bueno pues este será o esta será el papá o la mamá de todos ellos y el papá o la mamá de la pareja de este bueno pues tiene que ser un labrador en color negro porque es porque aquí los tenemos en color marrón clarito y tenemos estos dos estos dos así negritos ay es que están que mirad este por favor que contento y este va loquito de contento como diciendo venga venga que ya hemos llegado que ya hemos llegado con el árbol de navidad bueno pues yo me imagino que el amo de toda esta familia tan súper preciosa de perrines los ha montado a todos en la furgoneta porque han ido al veterinario porque son unos cachorritos súper pequeños han ido al veterinario pues eso a ver cómo estaban a ponerle sus vacunas respectivas a desparasitarlos y a todo lo que necesitan bueno pues los animales porque los animales hay que se necesitan pues sus cuidados sus vacunas sus revisiones en fin para tenerlos bien cuidado y bueno pues se han llevado yo quiero suponer que esta es la mamá también se ha llevado a la mamá para que le hagan una revisión para ver qué tal se ha recuperado después del parto con estos seis cachorrazos que ha tenido y ya que salían pues han decidido que es que es navidad y ya que salían pues se han ido y han recogido este maravilloso pino para decorarlo y bueno pues ya están de vuelta a casa mirar aquí está la casita y están de vuelta a casa y vienen todos más contentos y este este tiene que ser un rabito de lagartija y vienen todos súper contentos bueno este está un poquito tristón este yo creo que es que está cansado y bueno pues eso van a casa para poner el árbol y bueno pues empezar a celebrar esa época que es tan 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 llamativa que tiene los proyectos a mí no sé por qué pero los proyectos navideños es que ya sabéis me gustan mucho al igual que los de que los de jalo y bueno pues eso es la historia que me llama a este proyecto que bonito es guau que me encanta bueno vamos a ver se borda todo cruces completas a dos hebras medias cruces a dos hebras trae nudos franceses punto lineal a una hebra punto lineal a dos hebras y luego tiene aidas vaigar 16 con hilos lucas 59 colores un nivel dificultad 4 de 5 32 por 31 y bueno pues el gráfico viene así enhebrador y aguja tanto para bordar como para el punto lineal vamos a abrirlo a ver vale ya está por ahí a ver si ahí bueno estos fueron aquí la imagen que bueno pues viene así con un poquito de celo así que súper bien para cuando la tengamos que poner cuando luego ya lo organicemos y lo pongamos en las bolsitas de proyectos y bueno pues la cajita porque estos los que son de gol colección vienen vienen así la presentación así en cajita y vamos a ver qué trae qué colores tan bonitos qué colores tan bonitos bueno aquí viene el sobrecito como siempre de la aguja de bordar la aguja del punto lineal y son del número 26 a mí las agujas estas de la casa lucas me gustan mucho mirad sería así ya sabéis que ellos dejan bastante bastante margen para bueno pues por si queremos hacer cojín si queremos hacer un banner si queremos hacer si lo queremos enmarcar en fin como no se sabe exactamente la persona que lo borda luego como lo va a montar pues deja un buen margen que esto es un punto a favor muy grande por parte de la casa de la casa lucas luego el gráfico bueno como el anterior es una maravilla es una maravilla como se ve y vamos a ver tendrá mucho punto lineal pues aparentemente no parece es que no os puedo enseñar el gráfico pero vamos a ver no mirad el punto lineal que tiene prácticamente es en los ojitos de los perrines y en en este pajarito que se llama cardenal y ya los hocicos también y ya está bueno y aquí las ventanitas y no tiene más o sea que es un proyecto que a ver lucas normalmente no es una de sus características que tenga punto lineal y bueno vamos a ver mirad como el anterior la leyenda se interpreta súper bien no tenéis ningún problema es muy muy intuitiva y tiene 200 cruces por 195 casi nada casi nada y vamos a ver los colores que bueno ya viendo lo que son una pasada una pasada de verdad empezamos por el que más hay que bordar cruces que es este color pues es como un blanco roto y luego vamos con las tonalidades rojizas y vinos burdeos negros verdes veis mirad hay como un gris muy 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 clarito seguimos con estas tonalidades veis que serán para lo bueno pues eso para los perritos marrón chocolate más rojos claro para las furgonetas verdes más rojos mirad un salmón ese rosita color coral marrón que bonitos son si es que son todos mirad así estas tonalidades doradas grises grises oscuros amarillos más verdes que colores tan bonitos no me digáis que no claro lleva mucho marrón mucho gris porque la escena navideña lo que hace lo que le va a hacer lo que le da el toque de color el que hace el contraste ese contraste fuerte bueno pues es la furgoneta esa roja que otra cosa en todos los proyectos que salen furgonetas así del estilo americano yo no sé por qué pero me súper me súper encanta y los ponemos todos así trae cinco tablillas de colores y mirad qué colorido tan precioso no me digáis y bueno pues hasta aquí todo lo que tenía que enseñaros que estaba deseando deseando que ver estas dos novedades los coloridos que que trae a ver Lucas nunca defrauda la verdad porque trae unos colores súper bonitos además deciros que no tengáis miedo porque os vaya a faltar hilo ni nada por el estilo porque esta casa suele poner no suele poner no pone siempre al igual que pone buenos márgenes en la tela pone un 30% más del hilo que se puede utilizar para para hacer el proyecto es decir que sobran sobran hilos o sea que no no os preocupéis por eso y bueno pues eso hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo viendo estas maravillas y hablando de la web de punto de cruciarte que ya sabéis que me encanta me encanta me encanta esa web que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós un saludo